Escapaba de la policía y se estrelló contra una iglesia en Constitución. Sí, claro. Mirá cómo quedó, ¿eh? Esto acaba de ocurrir. Javier Lozano está por teléfono, tiene información. Javier, contanos. Sí, ¿qué tal, Guillermo? Lorena, buenas tardes. Esto ocurrió hace unos minutos, bien cerca del canal. Esto es en Constitución, casi esquina Lima, en la puerta de la iglesia. Ustedes ven un Peugeot 308, color blanco, que venía escapando de una moto de la policía. Ahora, perdió el control. Justo hay una curva muy pronunciada. En ese lugar también hay siempre una parada de taxi. Por suerte no había ningún taxi en el lugar. El Peugeot mordió unos cordones que hay de seguridad. Perdió el control. Era un solo delincuente que venía fugando de la policía. Tuvo un golpe en la cabeza, bueno, que fue llevado al hospital Argerich, en calidad de detenido. Bueno, la policía está en el lugar. Ustedes ven que la trompa del auto quedó incrustada contra la iglesia inmaculada Corazón de María, que está bien cerca de nuestra cámara, a dos cuadras. Esto ocurrió, repito, hace unos minutos, cuando este coche, aparentemente robado, bueno, perdió el control. Bueno, ustedes ven que hay como unos conos de seguridad en la vereda de la iglesia. Bueno, y chocó frontalmente contra las rejas. No hubo, bueno, que lamentar, ningún herido que pasara por el lugar, ningún peatón, si el delincuente que iba conduciendo este Peugeot 308. Arriba en el techo, primero que lo destrozó, ¿no? Mirá cómo quedó. Se dispararon los airbags, pero arriba hay balas, está el arma. El arma. Perigrosos estos tipos. ¿Y sabés qué, Javier? En un ratito vamos a poner... Empezamos este noticiero, de 10 a 14, con un auto incrustado en una casa, escapando de la policía. Sí. Y acá lo mismo. Otro auto escapando de la policía. Y mirá qué auto. Puyó 308. Pero se abrió. ¿Sabe una cosa? Bueno, ustedes saben que es un día de marchas en la zona de Constitución, en la esquina de San Juan y Lima, bueno, y 9 de julio, donde empieza la autopista Ilia, hacia Porte Porredón, está repleto de manifestantes, este coche venía de la zona de Constitución, pero la avenida Garay está repleta de autos y de colectivos, porque, bueno, está todo en la zona congestionada, así que este delincuente tomó un contracarril que hay de la calle Lima hacia la zona de San Juan, bueno, se ve que venía a bastante velocidad, es una curva muy pronunciada, pierde el control, pega contra esos conos, contra esas defensas, y termina incrustándose contra la puerta, o las rejas, mejor dicho, de la iglesia, pero bueno.